Bienvenido a mi canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer este cupcake. Corta un círculo para cubrir el cupcake. Después coge un cortador de la forma que quieras. Yo en este caso voy a utilizar uno en forma de estrella y haz distintas marcas por todo el cupcake. Utiliza colorante y un pincel para pintar esos dibujos que has hecho con el cortador. Después haz un cilindro de fondant y corta una pequeña porción. Y haz una pequeña salchicha. Dóblala como veis en la imagen e introdúcela en el círculo. Finalmente, pégala encima del cupcake. Para ver más tutoriales puedes entrar en la academia una semana gratis.